Mariposa del aire ¡Qué hermosa eres! Mariposa del aire Dorada y verde Luz de café Mariposa del aire Quédate ahí Ahí, ahí No te quieres parar Pararte no quieres Mariposa del aire Dorada y verde Luz de café Mariposa del aire Quédate ahí Aquí, aquí Quédate ahí Posa Estás ahí Mariposa del aire Mariposa del aire Mariposa del aire